Marzo es, al completo, el mes de la igualdad de Nubrique. Desde el Ayuntamiento han programado una serie de actividades relacionadas con diferentes ámbitos, pero con el eje principal de la mujer y la visibilidad de muchas de ellas. El objetivo de Dónde Están Las Científicas es acercar ámbitos de la ciencia como la biodiversidad marina, la evolución por simbiosis o la genética al público infantil, a través de la riqueza del lenguaje teatral y musical. Lo que se busca es visibilizar la actividad, las potencialidades de todo el mundo, la igualdad de las mujeres, destacar cuántas mujeres están haciendo ciencias y bastante más destacadas que aquellos hombres que se nos vienen a la memoria tradicionalmente. Se trata de un taller de cuentacuentos teatralizado, acompañado de música en vivo en el que se recorren las vidas de eminentes científicas. De igual forma, se proporciona al público infantil nuevos referentes científicos para estimular la participación femenina en la ciencia a través de la visibilización de estas científicas. Y bueno, entonces lo hacemos de una forma muy divertida, muy participativa, nos parece que el formato de hablar de ciencia también tiene que ser sugerente para las pequeñas. Y bueno, y eso hay música, es un cuentacuentos con música, se hace participar al público bastante y suele tener muy buena acogida. O sea, participan mucho, se ríen mucho, se intervienen y es muy divertido, también para nosotras. Los pequeños disfrutan finalmente de una sorpresa al tener el contacto con una investigadora cuyo tema de investigación guarda relación con el espectáculo, lo que aporta un valor añadido a esta actividad presentándole la temática como un objetivo alcanzable que cobra vida. Pues fíjate, yo que trabajo con coleópteros coprófagos, que son los escarabajos que se alimentan de caca, por así decirlo, pues de todo te puedes imaginar, o sea, desde empiezan con ese reparo de trabajas con caca y encima con bichos que se la comen, pero luego poco a poco vas convenciéndoles y acaban aceptando que son muy importantes y que realmente los bichos son bonitos. No hay que tenerles tanto miedo como la gente les tiene y eso yo es algo que intento luchar por hacer cambiar esa visión de los artrópodos que parece como que desde pequeño nos inculcan que son asquerosos, que son peligrosos, que pican y yo vengo a contarles un poco todo lo contrario. Los cuentos narrados pertenecen a un cuento propio, colección de discos con relatos infantiles y canciones, escritos y grabados por Pandora Mirabilia y Camila Monasterio.